Según los datos históricos de la UNAFUT, el entrenador Johnny Chávez lleva 21 juegos en el que más veces fue técnico guapileño ante los generaleños y con Pérez Celedón acumula 13 choques ante Santos. Con estos datos es el segundo estratega sureño que más veces se sentó en el banco ante los caribeños. De esta manera Chávez se encamina por un registro interesante en las series Pérez Celedón-Santos.